¿Cuáles son las formas de garantía? El 60% del valor del bien, el depósito en bonos del Estado, los certificados de depósito a plazos en cualquier institución financiera del país. Esas son las formas de garantía. ¿Qué tipo de garantías puede aceptar el sector público? Ahora, ¿cuándo yo requiero garantías? Tenemos tres tipos de garantías que requieren los procesos de contratación pública dependiendo de la casuística. Primero tenemos la garantía de fiel cumplimiento. La garantía de fiel cumplimiento es en el caso que los procesos de contratación superen los 72 mil dólares o el 0.502 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Esta garantía simplemente sirve para asegurar la ejecución contractual. Esta garantía tiene que ser del 5% del valor total del contrato. Tenemos la garantía de buen uso de anticipo. Si la institución o la entidad contratante otorgar un anticipo, obligatoriamente el contratista tiene que rendir una garantía equivalente al 100% del anticipo. Esta garantía podrá irse amortizando conforme los pagos se vayan realizando y conforme los servicios o los bienes se vayan entregando. También tenemos la garantía técnica. La garantía técnica es una garantía para asegurar la calidad de los bienes entregados por el contratista. Esta garantía se aplica solo cuando tú tienes equipos electrónicos, maquinaria, módulos, que implican un desarrollo tecnológico y que puede tener algún defecto de fábrica en la creación de este proceso.